¿Qué onda guerreros? Bienvenidos de vuelta a Bakugan consejos y trucos donde te enseñamos cómo dominar tus batallas. Lo que veremos hoy, abrir sets y tiros con truco. Hoy veremos Bakugan básicos y Bakugan ultra. Que no se te olvide suscribirte y ahora vamos a abrir unos cuantos. La atención en los detalles que tienen estos chicos malos es alucinante, son exactamente iguales que los personajes de la animación. Los colores, las líneas, todo. Los Bakugan básicos son increíbles y los ultra Bakugan van más allá de lo mejor. Me encanta abrir sets. Tiene un olor a guerrero nuevo. Y luego los pones a pelear. ¡Bam! Ves a tu Bakugan transformarse por primera vez. Ahora chequen esta acción ultra Bakugan. Vamos a ver cómo se ven lado a lado. Voy a tirar con mi Bakugan Ilios. Y aquí viene la versión ultra de Hydros. Bakugan se trata de la batalla y la fuerza que le puedes dar a cada pelea. Y los personajes de amante lo lograrán definitivamente. ¡Chécalos! Aunque estés jugando contra un amigo, si tienes un personaje de amante te puede traer enemigos. ¿Listo para pelear? ¡Pagámoslo! ¡Tres, dos, uno! ¡Pelea! ¡Sí! ¿Seguimos siendo amigos? Sí. Lo que pasa en la batalla se queda en la batalla. ¡Llegó la hora para el tiro con truco del día! Se trata de precisión. Vamos a ver quién tira a su Bakugan más lejos y logra que se transforme. Mucho terreno por cubrir. Apenas puedo ver la matriz oculta. Pero, ¿quieres que ese tiro sea más difícil? ¡Pagámoslo! Bueno, eso fue todo por hoy en Bakugan Consejos y Trucos. ¡Nos vemos a la próxima!